Música Por las calles de Sáenz Peña en la provincia de Chaco se corrió el 103 aniversario de la ciudad Muy importante momento para el ciclismo chaqueño recuperando una plaza fundamental dado que Roque Sáenz Peña es una de las grandes ciudades que tiene aquella provincia Vemos rápidamente como entre los infantiles ya iban definiendo ellos también tuvieron la oportunidad de correr a lo alrededor de la plaza La 2006-2007 quedaba para Martín Vega Maldonado un local y la 2008-2009 para Valentino Luca de Kitilipi, Santiago del Estero partida para dos categorías más también de los más chicos la 2004-2005 y la 2002-2003 Una buena iniciativa de la Federación Ciclista Chaqueña que tuvo unas cuantas fechas de ruta y circuito a lo largo del mes de marzo como para mover un poco las fichas la victoria de la 2002-2003 era para Rodrigo Alcaraz de la 2004-2005 para Pacundo Silva todos chicos locales llegaba el turno de las damas una jornada que se iba a extender hasta bien llegada la noche chicas de Kitilipi de las Breñas de Resistencia y también las locales que se animaron Milena y Carolina Silva el intento era para Verónica Mendoza de Kitilipi y si hablamos de Kitilipi en ciclismo tenemos que mandarle un gran saludo al gringo Carlos Varese otro de los que tuvo que ver con estas jornadas de ciclismo en la provincia de Chaco Verónica Mendoza pese a ser superada en este último sprint se quedaba con la mejor posición había sido prueba por puntos y había sido la que más sumó segunda fue Danisa Jiménez la de las Breñas tercera Noelia Romero de Resistencia Chaco una nueva categoría la 99, 2000 y 2001 las tres juntas prueba por puntos aunque en este resumen veremos directamente el embalaje final seguían los ataques y nos íbamos luego de escuchar la campana al último de los sprint de la 99, 2000 y 2001 termiando todos juntos la victoria en los puntos iba a ser para Alejandro Aranda de Corrientes seguido por el chico Acevedo también de Corrientes y Ramón Sánchez en tercero venía la categoría promocional se largaba en el circuito céntrico Roque Sáenz Peña provincia de Chaco recibiendo al ciclismo como hacía mucho tiempo que no se daba un saludo para don Antonio Rodríguez uno de los hacedores de este evento apoyado por supuesto por el municipio se venía la definición ahora de la promocional el ataque era de Rodrigo Barreto para que Kitilipi Santiago del Estero metiera los tres mejores de la categoría promocional Barreto, Macías y Aguirre una fiesta del ciclismo que siempre en Sespeña tiene mucho éxito porque es una ciudad de amantes y cultores de este deporte categorías infantiles damas, jóvenes, veteranos así que bueno pensamos que era una buena forma de honrar nuestro aniversario ciudadano con esta demostración deportiva y si hay algo que desde el gobierno municipal alentamos es el deporte en toda su forma llegaba el turno de los Masters arrancando por la D y la E es decir 60 y 70 por la E únicamente Enrique Gómez oriundo de San Espeña y en la D había unos cuantos como Ricardo Bilbao de Charata o Ramón Ojeda de Resistencia posibilidad de dar alguna vuelta en moto en este circuito céntrico Marte en mano el público esperaba el toque de campana para la definición del último embalaje de las categorías de mayores muy buena la iluminación de este circuito para que Ricardo Bilbao o el de Charata se quedara a la puntuación general obviamente Enrique Gómez se quedó la de la E Bilbao la de la D seguido por Antonio Rodríguez y por Carlos Carrizo la C era ahora la que se ponía en marcha corredores de 51 hasta 60 un apoyo de Solo Bici prontamente esperamos que venda también la Ciclismo 21 Solo Bici, ¿no? tranquilo iba a llegar Diego Torres Ortiz el misionero a la victoria general delante de Carlos Festei de Virasoro Corrientes y de Juan Pucheta de Mercedes una competencia que no se realizaba hace más de 20 años y la volvemos a traer al centro de la ciudad es decir, traer el ciclismo al centro de la ciudad a los efectos de que la gente pueda ver lo que se está haciendo con este deporte a nivel local y a nivel también provincial porque aquí se ponen los valores de toda la provincia y tuvimos gracias a Dios el acompañamiento del municipio local dado que está esta competencia dentro del marco de festejos del 103 aniversario de Presidencia Roquesas Peña y el acompañamiento de todos los funcionarios del gobierno que nos dieron una mano para poder llevar a cabo esta competencia como cierre de velada llegaba una muy buena categoría de lead Master A y B iban a correr a 10 embalajes todo esto en el centro de la ciudad de Roquesas en Peña algo que se podría repetir en cualquier capital en cualquier ciudad del país solamente hay que tener la idea el empuje y el apoyo claro que solamente es una palabra entre comillas pero seguro que esto se puede repetir en cualquiera de las ciudades del país para intentar que el ciclismo vuelva a tener su lugar privilegiado entre los deportes argentinos toque de campana el primero de 10 aquí vamos a ver 7 en el primero iba a ser el Banana Trauner sí señor desde lejos partía Germán Trauner el segundo Maxi Sniur este muy buen corredor Sniur nacido en las Breñas el tercero era Darío Vole y el cuarto Sergio Carnevale la presencia del equipo de Vole Competición los Naranjas y Celestes y Bandea 3 muy bien armados a pura velocidad aplaudidos por el centro de Roque San Espenia este equipo dominador de la última temporada en lo que fue la zona del litoral segundo sprint en fila para ellos tres Carnevale primero Vole y Marcelo Trauner el mayor de los hermanos Trauner que seguía a este pequeño tipo de persecución con tres corredores los hombres del Vole Competición manejaban la carrera en fuga amigos segundo grupo también comandado por el Vole Competición que aprovechaba para ir un poco más lento como para que el esfuerzo de los de adelante rápidamente tuviera su recompensa en la vuelta de ventaja Vole Carnevale Trauner Esniur sumaba atrás intentando ubicarse lo más alto posible en la clasificación por puntos pero seguía la punta comandada por Carnevale y sus aliados ahora si pique desde atrás porque algunos intentaban revelarse ante el dominio del Vole Competición cuarto sprint nuevamente la fila dominada por el equipo de corrientes el equipo del Vole Competición contra Trauner Carnevale y Vole Galeano era el cuarto en esta ocasión y llegaban a la vuelta de ventaja los tres hombres que habían durado en la escapada por ahora toda la carrera 20 puntos para ellos y buena parte de la carrera definida Sergio Carnevale sumaba de a 5 en el sprint Trauner pero Germán es el que sumaba 3 y Esniur se metía en la tercera colocación mucho o mucha ventaja para Carnevale Marcelo Trauner y Darío Vole ya llegando al noveno sprint iba a aparecer la velocidad de Facundo Cladera de la vecina ciudad de Charata siempre en Chaco para sumarle a 5 más allá de que el último toque de campana volvía a encontrar al equipo vole competición dominando la punta y dominando cada aspecto de la competencia cada aspecto del 103 aniversario del Roque Sáenz Peña último embalaje 5 puntos para otro de Charata Matías Domínguez seguido por el gringo Varese Esniur y Germán Trauner la clasificación final claramente dominada por Carnevale Trauner y Darío Vole los tres que sacaron vuelta de ventaja y dominaron la carrera desde el inicio la más terá que daba para César Vole también por supuesto de corrientes y la B para Andrés Sterner de Juan José Castelli Realmente estamos muy contentos porque en este último año pudimos darle un gran envión a nuestra federación con el acompañamiento de los clubes este año tenemos ocho clubes asociados a la federación y bueno abriendo la temporada de ciclismo en nuestra provincia haciéndolo en el centro de nuestra provincia como es Presidencia Roque Sáenz Peña en este caso en un circuito callejero ya que esta ciudad está cumpliendo años y como toda la gente del ciclismo sabe que a veces es muy difícil conseguir aportes o acompañamiento desde el club se consiguió el acompañamiento pleno de la municipalidad a través del intendente el señor Cipollini en lo que fue aportes económicos para los ciclistas así que realmente estamos muy contentos por acompañar todas las categorías se desenvolvieron sin ningún tipo de problema y yo creo que si seguimos trabajando de esta manera el ciclismo chaqueño va a volver a tener a ocupar los lugares que ocupó en otros años y ese es el objetivo que tenemos fijado desde la federación y desde los clubes y y y y y y y y y ¡Gracias!